Que pedo cabrones, ya estamos en un nuevo video de GTA Online, como siempre en este hermoso canal, hombre no voy a subir aquí Minecraft, verdad, bueno puede ser que suba algún día Minecraft, de hecho estaba pensando hacer una serie de Minecraft, pero bueno. Estamos aquí en el Cifrenas Explotas, este nuevo minijuego, bueno no es un nuevo minijuego, pero es un remix, significa que lo han mejorado y han puesto nuevas plataformas, y bueno vamos ahora en otro mapa, en donde vamos con este coche que no se como se llame, pero bueno me gusta, me gusta porque es así chulo, o sea tiene las dimensiones, o sea me gusta el estilo, el estilo que tiene este coche, y bueno vamos a darle, uy el camión, el camión de momento ya se quedó parado. Uy loco, este camión está super pesado, este camión ya te digo yo, que si alguien llega hasta el final con este camión, es porque lo está manejando Jesucristo, así de fácil, o sea no creo que alguien terrestre aquí de la tierra que no se adivino, llegue al punto final y entregue el camión, en verdad, la verdad, la verdad, o sea soy sincero con ustedes, es así como va lo que va a pasar. Pero bueno chicos, estamos aquí con gente aleatoria del juego, estoy grabando muy muy temprano por la mañana, así que no, no espero ningún suscriptor, ni siquiera sé si había alguno conectado, pero bueno yo me metí y ya estaban estos güeyes y dije bueno vamos a jugarla, me tocó ser el atacante, así que yo creo que aquí el que tiene ventaja es el atacante, el atacante es el que tiene ventaja, pero bueno, vamos a comprobarlo cuando nos toque ser el conductor del camión, pero mientras nos toca ser defensores, nos toca defender el camioncito, vamos a ver que tal, vamos a ver como se nos da, estamos aquí con nuestro coche como siempre, el defensor siempre es, no, 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 iba a decir que siempre es negro, pero no, ya me acordé que no, no siempre es negro, de hecho comúnmente el atacante es el negro, pero bueno, aquí nos tocó ser negros, los defensores somos negros y vamos a defender la droga que llevamos ahí dentro, porque no sé que otra cosa puedes llevar ahí en un camión oscuro totalmente, vale chicos, pues ya vienen estos cabrones, vienen a toda madre, vale, vamos a ver si mi carro corre más rápido que el de ellos, o sea, es más rápido, vamos, vamos, uy, estos güeyes, vienen a toda marcha, pero bueno, mi camión ya se escapó, o sea, no sé por qué al principio esos güeyes se quedaron pillados ahí en la curva y mi camión ya, vale, vale, lo hice bien, eh, lo hice bien, no, se recompuso el güey, no sé qué suerte tuvo, qué pacto con el diablo, pero ese güey se recompuso, vale, 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 chicos, como les decía, uy, ese güey por estar viendo hacia atrás se la pegó, como les decía chicos, o sea, no entiendo por qué esos güeyes se la pegaron al principio, mi camión ya va muy adelantado y es padre, o sea, que chido que se está escapando el güey, espero este güey se puede manejar, no, ya se quedó pillado aquí, ya se quedó pillado aquí el loco, vale, vale, pero sale, 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 no, no sale, chicos, pues, pues no sé, eh, la verdad no sé qué vayamos a hacer, porque esto es súper, súper difícil, en verdad es súper difícil esta partida porque el camión, ya te digo yo, qué pesa más que, vamos, qué pesa más que una gorda, la típica gorda que come siempre tortas, o sea, siempre come dos, tres tortas en tu colegio, bueno, pesa más que eso, entonces, yo no sé, yo no sé cómo le vayamos a hacer, bueno, cómo le vaya a hacer cualquier güey que lleve el camión, el conductor, o sea, qué pedo, con Rockstar, no pone ni siquiera, camiones más ligeros, por lo menos, como el camión que jugamos la partida pasada, no sé si se acuerden, no sé si vieron el video, que jugamos con otro tipo de camión, el que voltea mucho, ese es muy ligero y acelera muy rápido, bueno, no muy rápido, sí, pero un poquito más, se defiende un poquito más, y este camión, o sea, corre lentísimo, loco, lo que deberíamos hacer aquí es esperarnos a que escape un poquito y después ir por él, pero bueno, mis compañeros, como no me conocen, ni siquiera les voy a hablar para decirles eso, pues obviamente no lo van a hacer, ¿verdad? Pero bueno, chicos, estamos con súper, este carro me gusta, ¿eh? Me gusta, ya lo dije en la primera ronda, pero bueno, lo tengo que volver a decir porque, vale, vale, uy, uy, compañero, perdóname, perdóname, pero quítate del medio, o sea, perdóname, sí, 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 perdóname todo lo que quieras, pero quítate del medio, loco, discúlpame, en verdad, vale, vale, va a venir cabreado el güey, o sea, te lo juro, te lo juro que no fue con intención, Pero bueno, ya tú sabes, vamos, vamos, por esta tontería se nos escaparon los, los, los maleantes, los güeyes que debemos de, 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 tratar de frenar, bueno, el camión nada más tenemos que tratar de frenar, los demás no, los demás nos valen chota, que les pase, pero bueno, vamos detrás del camión, ojo que lo dejan solito, ah, no, no, hay un compañero ahí, vale, 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 vamos detrás del camión, y el camión ya veo, mira, 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 qué fácil es, nada más le cierras aquí, bueno, ahí se me escapó, mira, 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 ahí lo cierras, y ya no le dejas voltear, o sea, doblar, puedes dar la vuelta, y ya está, ahí lo tienes, y mira, mira, te puedes enfrente, y ni siquiera te mueve, y ya está, loco, o sea, no tiene nada de magia, nada de ciencia, puede parar el camión, en verdad, no tiene nada, nada, nada de facilidad, el poder, de dificultad, perdón, el poder parar el camión, y encima el tramo es un poquito largo, eh, o sea, de eso que vieron ustedes, lo mucho que avanzó, fue a lo mejor un cuarto de la, de la pista, yo creo, porque ahorita que se hace el zoom, o sea, que se hace el zoom hacia arriba, pues podemos ver que es un buen tramo el que le faltaba, entonces, eh, lo que recorrió simplemente es un cuarto, o sea, yo no sé cómo alguien lo puede pasar, siendo el traficante, siendo el conductor del camión, y si se lo puede pasar, solamente es Cristo, eh, Cristo Rey, el de allá arriba, el que a todos, todos pedimos favores, es el único güey que se lo puede pasar, mientras los terrestres nadie se lo puede pasar, en serio, pero bueno, chicos, ya estamos en la tercera, ah, no, en la cuarta ronda, ojo, nos toca ser los defensores otra vez, yo quiero conducir el pinche camión, pero bueno, yo creo que no me va a tocar, si no, ya traeré otra partidita, en otra ocasión, obviamente, siendo el conductor, pero bueno, nos toca ser los defensores, vamos a tratar de, de proteger a este güey, si alguien lo empuja por detrás, estaría súper chido, ahí está, mira, mira, van los dos güeyes, o sea, qué chido, vale, 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 yo no me sumo, porque yo, la puedo liar, o sea, mira, ahí tiene que doblar, perfecto, lo están haciendo bien mis compañeros, eh, cómo se ponen en hilera para empujar, vale, vale, nada más no se lo vayan a liar a mi camioncito hermoso, precioso, con ese culito cuadrado que tiene, vale, vamos, vamos, hay que empujarlo de nuevo, o sea, no dejen de empujar compañeros, no, ya vienen los pesados estos, que no los quieren ni en su casa, no entiendo cómo nos pillaron tan rápido, si se supone que le vamos empujando el camión, pero bueno, ellos sabrán qué, qué magia hacen, vale, vale, no, este güey, este güey lo voy a empujar para allá, perfecto, no, 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 este güey lo voy a empujar, lo voy a empujar, lo voy a empujar, este güey no lo voy a dejar, aquí, lo que tenemos que hacer es irnos contra alguien, o sea, aunque seamos los defensores, no es tanto ir pegado al camión, bueno, 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 este güey, este güey, loco, 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 o sea, lo que tienes que hacer es pegarte a un cabrón de blanco, y tu compañero se debe de pegar a otro, y el otro compañero igual a otro, entonces, de esa manera, pues obviamente evitas que se acerquen al camión, y el camión ya, pues ya, con uno, a lo mejor, que le dejes por ahí, puede verselas bien, pero bueno, este camión, este camión, vamos, este camión no va a hacer nada, no va a llegar ni a la mitad, te lo he puesto, o sea, loco, nos faltaba mucho, en verdad, mira, 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 bueno, ya llevamos bastante recorrido, llevamos como por la mitad, un poquito menos de la mitad, pero bueno, chicos, parece ser que estas rondas las va a ganar siempre, siempre el güey que ataca, o sea, el güey que ataca el camión, no las va a ganar los otros güeyes, nunca los defensores, el traficante, estos güeyes, no, 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 para nada, o sea, que pedo con Rockstar, está muy desbalanceado esto, por lo menos, lo hubieran puesto más livianito, el trailer, el camión, el truck, como le llamen en su país, para que podamos, no sé, para que pueda avanzar un poco más, que no explote tan rápido, pero bueno, los señores de Rockstar saben lo que hacen, o al menos eso dicen siempre en su cuenta de Twitter, que hacen las cosas por algo, pero a mí me parece que aquí, aquí sí se les fue un poquito la cabeza, ¿no? O sea, están dementes en la mente, los locos, pero bueno, chicos, no nos vamos a agüitar por eso, vamos, vamos a avanzar, y pues vamos a ver si podemos ganar la última ronda de defensores, o sea, esta ronda no, sino la siguiente la podemos ganar, a ver si podemos ganarla, siendo los defensores, pero bueno, ahí va mi compañero, no te me, no te me pegues tanto, copi, no te me, no te me compis tanto, eh, ojo, ojo a lo que digo, o sea, me refiero a que no se me pegue tanto el güey, porque si no la vamos a liar, uy, 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 este güey, vale, vale, mis compañeros son buenos, son buenos mis compañeros, pero nos falta más que eso, o sea, nos falta magia, magia del señor para que podamos ganar esta partida, vale, 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 vamos, o sea, para que podamos ganar una ronda siendo el traficante, más bien, porque como no te toque ser el traficante, como te toque ser el traficante desde un principio, o sea, tienes la de perder la partida, mira, mira, por ejemplo, aquí ellos van a, vale, explotó, no sé si me vaya a dar la partida, creo que me la va a dar, ya, vale, chicos, pues acabamos de ganar la partida, o sea, que pedo con esto, no me gustó, no me gustó en verdad, pero bueno, que vamos a hacer, así es esto, ah, pues me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo para, que tuviéramos otra ronda, a lo mejor me tocaba ser el conductor en la próxima ronda, pero bueno, pues nada, chicos, lo vimos aquí, esto es muy difícil para el traficante, para los traficantes, es muy, muy cabrón, pero bueno, ya saben, ya saben que los de Rockstar son así, y pues bueno, se les fue la locura a la cabeza, o sea, en verdad, pero bueno, chicos, pues nada, está muy desbalanceado esto, el camión es muy pesado, y pues la verdad, no, 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 no pudimos conseguir hacer nada con el camión, con el camión, claro, y pues bueno, ni modo, así es esto, así son los señores de Rockstar, por aquí lo vamos a dejar, chicos, espero les haya gustado, si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal si no lo están, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.